Vamos a resolver el límite cuando x tiende a 0 de x más tangente de x sobre seno de x Como podemos observar es un límite trigonométrico En el numerador tiene x más tangente de x y en el denominador seno de x Es decir que lo puedo separar por parte del numerador x seno de x más tangente de x sobre seno de x Esto se puede porque la suma está en el denominador Si fuera en el denominador no podría realizar esta operación Bueno, vamos a reescribir este límite de otra manera En lugar de escribir x sobre seno de x Vamos a escribir un equivalente que sería 1 sobre seno de x sobre x ¿Por qué? Estamos buscando este límite que es conocido El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1 Y ya lo puedo resolver Cosa que no podía hacer aquí porque si hubiera reemplazado aquí por seno de 0 es 0 Y me hubiera dado 0 sobre 0 una indeterminación Más, en lugar de escribir tangente de x Escribimos su equivalente que es seno de x sobre coseno de x Sobre el seno de x que está acá Todavía continúa la indeterminación que sería seno de x que me daría 0 Para eso entonces aquí ya yo puedo simplificar ¿Qué voy a simplificar? Voy a simplificar seno de x con seno de x Entonces, ahora este límite lo puedo escribir de la siguiente manera Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre seno de x sobre x Más 1 sobre coseno de x Porque este ya lo simplifique Observen, ya este da 1, lo dije anteriormente Y coseno de 0 es 1 Es decir, que aquí no va a haber ninguna indeterminación Ya me permite facilitar la solución del límite Entonces, el límite cuando x tiende a 0 De x más tangente de x Sobre seno de x es igual Entonces, este límite que está aquí Que es el límite de una suma Aplica una propiedad Que dice que es igual a la suma de sus límites Entonces lo separo en dos límites El límite cuando x tiende a 0 de 1 Sobre seno de x sobre x Más el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x Procedo a evaluar el límite Como no tengo ninguna indeterminación Y me queda que 1 Y límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x También es 1 Límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1 Y límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es coseno de 0 Resolvemos 1 sobre 1 da 1 Más 1 sobre coseno de 0 da 1 Esto es 1 más 1 Es igual a 2 Entonces implica que el límite cuando x tiende a 0 Dx más tangente de x sobre seno de x Es igual a 2 Este es lo que tengo acá Bueno, espero este video les sirva